Este plan de manejo de desmonte, digamos, surgió la idea a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en un trabajo mancomunado, un trabajo interinstitucional, para tener una presencia más en territorio en aquellos lugares donde se producen mayor cantidad de desmontes, se detectan a través de informantes claves estos desmontes. Es un trabajo interinstitucional donde no solamente participa la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de sus dependencias, como son los fiscalizadores de recursos naturales, también los fiscalizadores de la dirección de fiscalización, sino también el personal de delitos rurales y la Secretaría de Ambiente de la provincia. Es una tarea sencilla, justamente por eso el equipo se juntó para poder llevar a cabo un monitoreo casi en tiempo real. Entonces, digamos, aquellas personas que detectan, que ven algún movimiento, que realmente es un desmonte, ya sea, se puede ir a la brigada de delitos rurales, ellos pueden hacer una inspección, también los brigadistas ambientales, a través de la Secretaría de Ambiente, y dar, digamos, un aviso sobre lo que se está realizando. Fundamentalmente, el tema del desmonte se considera por el valor del árbol. Hay zonas en donde se sabe, si hay un gran monte, hay árboles de gran valor maderero, eso se considera un desmonte. También está muy vinculado con la cantidad de hectáreas. Sí o sí, todo tipo de, lo que hay que recalcar es que todo tipo de intervención que se haga sobre un monte, siempre tienen que pedir, tienen que tener una autorización, un permiso como para poder realizarla, así que se llaman intervenciones menores. La participación ciudadana es muy, muy importante en esto, porque todos, digamos, tenemos conocimiento, todos tenemos herramientas, a través ya sea de un WhatsApp, de un WhatsApp, de las líneas o de los mails, están abiertos como para poder hacer una denuncia, o bien, como les decía, gente que está en territorio, para poder realizar un descargo. Recientemente lo que hicimos es reestructurar a través de la resolución 165, a partir de febrero, lo que se hizo fue un plan, un programa de manejo del bosque nativo, en donde fundamentalmente empezamos, se inició la inscripción de los profesionales que van a asesorar. Sí, tienen que estar inscrito en este registro, ya sea ingenieros agrónomos o ingenieros forestales, que puedan asesorar y dar continuidad o acompañar al productor en el cuidado del bosque nativo. Lo que va a hacer es la apertura para que el productor se le paga, se le da una compensación no reembolsable por cuidar el bosque. Es eso básicamente, donde tiene que estar acompañado por un profesional durante todo el proceso. De acuerdo a la cantidad de hectáreas que tenga, se da una compensación económica por el cuidado. Todo siempre depende de la cantidad de hectáreas que estén involucradas, digamos, y qué tipo de bosque se encuentre. Pero sí, digamos, la ley provincial y la ley nacional, la ley provincial la 10.284 y la ley nacional la 26.331, establecen los diferentes, ya sean multas, apercibimientos, que se puede realizar a cualquier persona, digamos, que intervenga sobre el bosque. Gracias. 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 Gracias.